...opciones para estas vacaciones de invierno en Tandil y, bueno, Pablito Mayarú, un conocido, cara conocida dentro del ámbito de la educación física, pero ahora con un emprendimiento también ahí junto a Emiliano Muggerón, en las alturas, hay que decirlo. Algo que se ha puesto muy de moda en el mundo, en el país, ahora también en Tandil. ¿Cómo andás, Pablo? Bienvenido. ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que es muy bien. Gracias por invitarnos y estar acá. ¿Cómo viene el movimiento en general de las vacaciones de invierno? ¿Qué percibieron en el primer fin de semana? Bueno, el primer fin de semana, si bien nosotros trabajamos con grupos que ya teníamos contratados, la gente empezó a llegar para nosotros, igual que los alojamientos que tiene Milano y en Damasía, el sábado y el domingo. Recién ayer lunes y hoy está habiendo más movimiento. Correcto. Porque ahí, además del Parque de Aventura de Centrilán, tienen un alojamiento que es fabuloso. Era la Quinta de los Barzolas, sí se la conocía. Sí, sí. Ahora ya no es más de ellos, pero ahí donde era la Quinta de los Barzolas, bueno, hay un emprendimiento, a ver, de alojamiento por un lado, pero este Parque de Multiaventuras que es fantástico. Correcto, así es. Armamos ese parque para sumar a la propuesta de alojamiento y gastronomía que tiene Milano en este caso, ¿no? Exacto. Contame algo del parque, porque muchos lo conocen o saben que existe, pero bueno, contame vos que lo hiciste desde cero prácticamente. Voy a aprovechar, sí. La verdad que muy emocionado y muy contento, porque la verdad que se dio un proyecto que se fue construyendo durante estos 18 años de uno que tiene experiencia en estas actividades y creo que hace dos años se dio esta posibilidad de juntarme con Emiliano, que le dimos la idea y lo llevamos adelante y buscamos, hicimos el desarrollo de todo lo que es los circuitos y obviamente lo pudimos llevar adelante, ¿no? A armarlo. La verdad que muy contento, muy contento también y emocionado porque mucha gente está atrás de nosotros, como la familia que nos veían o en el mismo colegio nos veían dibujando, bueno, la fuerza, la extensión y los puentes y demás. Y la verdad que cuando uno llega al parque y lo ve, se emociona mucho. Además la seguridad con la que trabajan, porque tuvimos la posibilidad de ir, de verlo, siempre con doble línea de seguridad, eso es la verdad muy consciente de parte de ustedes. Sí, eso es verdad. No es algo que inventamos nosotros, es algo que ya a nivel mundial, sobre todo en España, Alemania y Suiza, bueno, hay muchos parques aéreos, se usa la línea de vida continua, que es un cable de acero que nos acompaña durante todo el recorrido y que evita si nosotros llegamos a tropezar o a patinar, siempre vamos a quedar colgados. Eso es estricto a la hora de armar un parque o un circuito de puentes. ¿Qué cantidad de profes trabajan ahí? Porque es impresionante. Profesores, yo dije, vas vos, estás rodeado, que vienen al parque. No, no, son los profesores de Educación Física que van acompañando a los chicos y a los grandes. Bueno, la idea de este proyecto además también es que se ha manejado por profesores de Educación Física o estudiantes avanzados, ¿no? Uno siendo profe creemos que tenemos las herramientas necesarias como para manejar los diferentes tiempos de cada uno, que es muy importante. Es decir, la idea es que pase un nene de 4 o 5 años, obviamente si el nene quiere, como pase uno más adulto y demás. Entonces el profe tiene diferentes herramientas para motivarlo, alentarlo, llevarlo adelante y demás. En temporada somos unos cuantos. Sí, unos cuantos. Hablábamos, justo, mira, una vez hicimos una nota en el programa de la mañana y justo estaba el doctor Zico y hablábamos de Trilán, del parque. Dice, para la gente grande, ¿no saben lo importante que es en cuanto a agilizar el cerebro? Porque uno no está acostumbrado a hacer determinadas cosas. Entonces el cerebro se entrena. Sí. No, nos dio una clase magistral a partir de la actividad que hacen ustedes. Un genio, Luis, la verdad que lo quiero mucho. Estamos atrás de un proyecto en conjunto con Luis. Ah, también, eso no lo has sabido. Y llevarlo adelante allá en el parque con diferentes actividades, ¿no? Pero sí. Y volviendo a esto que uno se emociona cuando, bueno, viendo este proyecto que está funcionando y si bien hay otras ideas para llevarlo adelante, permíteme, por favor, si bien siempre es muy agradecido y creo que una de esas cosas me enseñó mi familia, mi mamá, mi papá, quiero agradecer un montón a la familia, ¿no? A mi señora, a mis hijos, que están atrás siempre y aguantando y los tiempos y demás. A los profes que nos acompañan en Trilán, a la gente que nos ayudó a armar. Y no puedo dejar de pasar porque la verdad yo estoy muy contento y súper agradecido con Walter Rossi y Meme Bresen, los responsables del rancho de Popis, que hasta el día de hoy están atrás nuestro ayudando, apuntándolos a mí, tirándome ideas, ver qué necesito y que eso la verdad que uno lo ve desde ellos y la verdad que es una grandeza tremenda. Hablan de lo buena persona que son, digamos, son actividades que en algún momento por ahí son hasta competencias, sin embargo, desinteresadamente Meme y Walter, bueno, son... Uno aprende mucho. Los que lo conocemos sabemos cómo son realmente. Bueno, a ver, para que vaya a la familia en vacaciones de invierno, hay distintas propuestas. Mirá, para estas vacaciones de invierno ya arrancamos del sábado hasta el 29, estamos todos los días, ¿sí? Y este año hicimos esta opción de arrancar a las 11 de la mañana y al turno de las 11 es con almuerzo, el paquete. ¡Ah, qué bueno! Y a las 2 de la tarde y sería con la merienda, ¿sí? El costo es de 450 pesos y hacer todos los circuitos y el acompañante que va y por ahí no se anima y demás, el costo es de 150 pesos. Y lo va a disfrutar. Y lo va a disfrutar, pero además está contado o el almuerzo o la merienda. Buenísimo. Acuérdense que está ahí en Palacios y Circunvalación. Correcto. En Palacios y Circunvalación, ahí es el lugar donde está Trilán. Siempre digo, Avenida Actis al fondo, mano derecha a dos cuadras, llegás a Palacios y ahí a la izquierda ya te encontrás con Trilán. Perfecto. Pablito, muchas gracias. Claro, muchas gracias por invitarme. Al contrario. Pablo Mayarú, nos faltó Emiliano Mujerón, a quien le tiramos la oreja desde acá y le mandamos un abrazo grande. Ceci.